Esto no es radio por 99.3 Estamos cansados de decir aquí Primero, hay una, un grupo de hombres De 60, 65 años Quizás, quizás Con la mejor Ideas o intenciones De estar con una muchacha de 23 años De 24 años Vamos, dale El caso de la joven Yamel Andreina Medina Una joven que fue asesinada por su esposo De 54 años de edad Específicamente en Barahona La sesión de Ojeda del municipio de Paraíso Hombres, 60, 65 años 55 años Es difícil que usted Busque la correspondencia de un amor De una muchacha que apenas Está comenzando a vivir De 23 años que lo va a amar Son mentiras del diablo A diferencia de los padres De los campos Que se casaban con 30 años Y usted tenía 13 O 15 Y se veía un amor verdadero Era lo normal de la época Correcto El que cree que yo estoy justificando A mí no me importa Ahora bien Hay que saber lo que pasa Con una mente vacía Con un hombre de 55 años Yo entré al TikTok de la muchacha Mire Si un joven que tiene capacidad No ha hecho el TikTok Cógeselo Imagínese a alguien Totalmente Desfasado Con presentarle Al señor Ezequiel Terrero Sánchez Empresario Dueño de cabañas De piscinas Negocios Mejor conocido como Ken Ken Un hombre Amado por Barahona Creador de empleos Pero se buscó Una muchacha De 23 años de edad Este video Que vamos a presentar Supuestamente fue El detonante Por la cual Ezequiel fue Donde la muchacha La mató Obviamente A mí me llegan todos crudos Eso nunca lo voy a presentar Pero el sangrerío Que quedó ahí Es increíble ¿Cuál es el video Que detona A este señor? No me da algún dito Déjenme yo quitar el audio Para que lo vean ahorita Presento aquí Ya A las compañeras Les presento acá Este video Que está acá Gracias a Prensa extrema Y demás Ellos están Están casados Sí, casados Su esposa Hasta ahora La información Este video es Mírenla Donde está ella Un hombre Con 55 años Me da mujer Arrepender Que la cara Vuelvo Retero Pasa su arma Pero la cara Me dice a mí Mírenle Al señor Que no es conocedor De redes sociales Mírenlo ahí A ver Observen Señor Conocedor de negocio Conocedor de negocio No sabe Lo que es TikTok No sabe Pero cuando yo entro También Al TikTok De la joven Miren Ese TikTok Ella está Joloseando A un muchacho Sin camisa Sin polvo Señores Yo estoy justificando Yo estoy diciendo Que Miren El detonante De Déjame poner Un chin Perdón Un chin Del audio Un chin Del audio Un chin O sea Miren Y ella está Mirando a ese muchacho Sin camisa Así no Muchacho joven Que sería con quien A ella le correspondería Estar Tolentino Vamos a repetir Algo que tú dijiste No estamos justificando Pero todos Los crímenes Todo lo que sucede Tiene una raíz O quizá un motivo Cuando una persona Para tener un arma de fuego No todo el mundo Tiene la inteligencia Emocional para tenerla Por eso a los guardes Le dicen Tírese Eto Lo humillan Pero es Construyéndole Una inteligencia emocional Para poder tener Un arma de fuego Por ejemplo Ahora bien Tengo la información Que amigas Y amigos Le enviaron videos A Ken Ken A él Y ya lo tenían rápido Mira tú trabajando Mira esta muchacha Lo que está en TikTok Mira esto Y es lo que provoca Que Ken Ken Vaya El día De la no violencia De la mujer Aquí hubieron Siete muertes El día de la no violencia Cuando Ken Ken La mata A un hombre humilde Sí porque hay gente azarosa Sí Vamos a ver Ando la misma amiga Para quitárselo Ken Ken se desgració La vida Y la de la bella Amaste primo Y me voy a matar Yo también Me voy a matar yo también ¿Qué fue que hice? Dios mío ¿Qué fue que hice? ¿Qué fue que yo hice? Dios mío Encargase de la huevo Encargase de negocio Él está hablando Porque tengo la foto cruda Que no la voy a enseñar Claro Ella está ensangrentada Completa ¿Qué fue lo que yo hice? En uno de los negocios Él tiene la pistola Y ahí entonces Suena el plomazo Donde él se quita la vida Luego arrepentido Ken Ken Vuelvo y reitero Mándese audio A un primo Diciendo que no sabía Lo que hizo Hombres Yo entiendo Yo entiendo Que como se dice aquí La checha El colágeno Lo que sea Hay personas Que si yo puedo entender Que tienen 30 25 años Con una madurez Que muchas Pero La edad La era De las redes sociales El que te da cuerda Porque a mí Usted no me va a decir Que ese fue El primer video Que a él Lo estaban volviendo rápido Hermano No me lo ponen así Que empensen a relajarte Con la mujer Ven acá Mira Aquí hay varios temas Y le hemos hablado Aquí en este programa Mucho De lado y lado El hombre que se va Con la muchacha joven La muchacha joven va Está en la villa En ese campo Sube todas sus fotos Selfies Vagina el cuerpo entero Pero no sube fotos con él Con el que la está llevando A la tera A la villa Y al tipo Lo empiezan a sofocar Es la primera mujer Todavía Diablo ¿Y quién tiró la foto? ¿Y quién está ahí? Y esto A los hombres Se le hace también el bullying Con el tema de las mujeres No mira Hay una canción Que da risa De que lo que molesta No es el cuerno Sino el cuchicheo El cuchicheo Y es verdad Empiezan a Ven acá Pero mira Y esa muestra sola Ah pues ya se pagó Mira Se pagó su vaina sola A veces la pareja Ni siquiera está Ni mirando eso Ni percatándose A lo agarrar ¿Cómo se sentirán Esas personas Que estaban tratando Ahora que ella está muerta ¿Cómo se sentirán? Yo lo que quiero es Lo siguiente Jóvenes 23 24 años Si usted está buscando No sé en este caso Un anzuelo Y cogió La persona Porque tengo la información De que Ella vivía Como una reina Ahora bien El hombre 54 55 años Como Ken Ken Que quizás ni sabía Lo que eran las redes sociales No es fácil Llevar esa vida ¿Qué? Como decía Casas Los Jordan Los últimos Lebrón Sí Fue para un teteo Viaje Tú la puede acompañar Dos veces Pero al otro día No va a poder Tú no aguantas La muerte De Yamela Andreina Lamentablemente Fue una muerte Buscada No justificada Para que uno Saque del contexto Entonces Porque si usted va a procrear Una No sé Una familia No esté pusiendo fotos Ennudas Y cosas Con que sea su poder Poner esa vaina Mira Por ejemplo Ahí está No todos los hombres Tienen la misma educación No, no, no Y ahí también está Por ejemplo Tolentino decía Que ese hombre No es un hombre De redes sociales Ella juraba Que tenía un sugar Él creía Que tenía una novia Ella Ya tú lo acabas de explicar Él creía Que tenía una novia Y ella juraba Que tenía un sugar Entonces No todos los hombres Están en la disposición De ser un sugar Hay tipos que sí Sí Hay tipos que saben Que ellos son un sugar Que ella va a tener Su noviecito Porque me compra a mí Mi tonto Me compra todos los días Una tarde A tal hora En tal lado Hay tipos Que están claros con eso Pero no en esa zona Mira Ariel Para mí es importante No en esa zona Ni gente de esa generación No, para nada Para mí es importante Que se sepa Aparte de Termina Porque quiero hacer una pregunta A Brito y a Casal No, porque se están asesinando Las mujeres Pero porque también El hombre se está quitando la vida O sea Es que no solamente Tenemos que ver La situación que está pasando Sino el móvil Qué está sucediendo Con ese hombre también Porque Nosotros simplemente Estamos viendo el hecho Pero no estamos viendo Qué necesita ese hombre A nivel de autoestima A nivel de psicología De acompañamiento De educación De autoestima Una muchachita de 22 años Es lo que necesita De autoestima Bueno Eso también es para Para reafirmar Claro Pero hay algo Que quiero Que quiero tocarle A ustedes dos Principalmente Porque Tolentino decía Bueno En el día de la no violencia Contra la mujer Murieron tantas mujeres Estamos hablando Ese hecho Queda contabilizado Como feminicidio ¿Verdad? Sí Sin embargo Aquí hemos discutido Bastante Principalmente Desde la visita Aquella de Agustín Laje Que El feminicidio De la forma Que nosotros lo vemos Lo vemos muy generalizado Claro Porque es El término conceptual Sin embargo Aquí lo que hubo Fue un crimen pasional No No de un hombre Matando a una mujer Por ser mujer No Exactamente Eso es violencia doméstica No lo mismo No fue por machismo Que la mató No 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 Valentino tienes razón Lisbeth tienes razón En muchos aspectos Pero Nos la pasamos diciendo Cuando el amor es bonito Que el amor no tiene edad Cuando este tipo de cosas Pasan entonces Entonces decimos Que pasa por esto Por aquello Exacto Miren una persona Con el doble de la edad de otra Pueden enamorarse Esto puede ocurrir Lo que tú no puedes Es engañarte Siendo como tú decías Ariel Siendo el sugar Y creyendo que eres el novio O que eres la pareja amada De esa muchacha En este caso Yo ni siquiera Ni siquiera Entiendo Que no había amor Puede que lo haya habido De parte De una parte O de las dos partes Y puede de los dos Lo que pasa es que estamos Ayer yo les mandaba al grupo Y les decía TikTok va a acabar Con gran parte De esta generación Sí Porque TikTok Te lleva A hacer cosas Para conseguir Ciertos reconocimientos Ciertos renombres Y muy probablemente Tú tenías a una muchacha Haciendo en TikTok Lo que no hacía físicamente Porque muy probablemente En TikTok Ella saciaba Ciertas ansias Que físicamente Luego no concretaba Dopamina Una dopamina El hombre que te dice Muchas cosas Los hombres que te dicen Muchas cosas Pero en la calle Repetaba a su marido O sea como un personaje En TikTok Porque muchas veces Eso ocurre Ella recibe Todos los likes Todos los views Y todos los mensajes De digital Mira como tú me tienes Pero cuando Físicamente Le es fiel a su marido Eso va a acabar Con las relaciones Entonces Resulta Que cuando tú tienes A un hombre Que mata Y se mata Tú tienes Impotencia Cuando tú ves A un hombre Que mata Y va a la cárcel Porque no se hace daño Tú tienes odio Esto es algo Que tenemos Que irlo entendiendo Cuando tú tienes A un hombre Que mata Y se mata Hay una impotencia Detrás había algo Que probablemente Nunca lo sabremos Porque muy probablemente Hubo una discusión Antes de Y probablemente Lo que detonó El hecho Lamentable De que él terminara Con su vida Fue algo Que ella pudo haberle dicho Porque A un hombre De esa edad No le importa Tanto Lo que le pueda decir Un tercero Sino lo que le diga Ella Y no nos centramos En eso Brito Nunca Claro Tú sabes por qué No le importa Tanto lo que diga Un tercero Ya socialmente Está bombardeado Desde que decidió Estar con una mujer De veintipico Siendo de cincuenta y algo Socialmente Ya está bombardeado Es ella Sí, pero el sentimiento De impotencia De esa edad Por ser mantén En esa edad Es por la vergüenza Correlacional Porque si tú sabes Ella te dice Treballar Mire con los cagados Te corto el agua y la luz La vergüenza correlacional Es cuando tus padres Your peers Te dicen No, pero Yo pensé Muchas veces más Te causa a ti El tema de reacción El conocimiento público De una cosa Pero que aquí no se ha hablado En ningún momento Pero mira Aquí no se ha hablado En ningún momento De infidelidad Date cuenta Que no se ha hablado De infidelidad Lo que se ha hablado Es de una sobreexposición De su cuerpo En redes sociales No de infidelidad Si a lo mejor Hubiese sido El tema Infidelidad Él no lo hace En la casa A lo mejor Lo hace en el lugar Donde la encuentra Por ejemplo O a lo mejor Lo hace en un momento Que ella esté Con quien él entiende Que ella estaba No necesariamente Se lo mandaron Aquí lo que hay Es una sobreexposición Se lo mandaron Él no fue Un trotito De que buscar eso No, señores Quizás ni Tito tiene No se puede Señores Vamos a dejar una cosa clara Nosotras las mujeres también Entiendo que No podemos dejar pasar Este video Que sé que estamos Analizando una situación Pero ella se podía poner Desnuda en un video Y él no tenía Justificación Ni derecho Estamos en la Espérate No, no, no Porque eso hay que repetir Hay que decirlo Hay que decirlo Eso hay que aclararlo Ella podía decidir En ese momento Ser trabajadora sexual Ella podía en ese momento De repente Llenar El Instagram El TikTok De fotos Como ella le diera su gana Y nadie tiene derecho Jamás A quitarle la vida Ni a golpearla Ni a agredirla Nadie tiene derecho A quitarle la vida a nadie Si no te gusta Tú la dejas Pero miren Porque es importante Que analicemos esto Porque todo se queda Siempre en el hecho de La muerte Y pasamos la página Claro Es porque Sí, claro Un hombre Llega a esto ¿Qué ha pasado? Y después de llegar a eso Quitarse la vida Es que estamos dejando La cosa como En la tangente Y no estamos yendo Al meollo del asunto ¿Qué está pasando Con nuestros varones En su educación? ¿Cómo están creciendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Están cosificando La mujer? ¿O la mujer Está siendo Se está colocando Como un objeto Para ser usado Para ser admirado? También hay que mirar El otro lado De cómo están creciendo Nuestras niñas Claro ¿Por qué? Porque también Él no tiene derecho A matarme Ni a golpearme Pero yo tengo derecho A tomarlo de burla A eso Sí, pero son Yo tengo derecho A faltarle a su dignidad Porque también ¿Por qué no la dejas? O sea, ¿por qué? Tú tomas una decisión ¿Y por qué ella no lo deja tampoco? Pero espérate ¿Por qué ella no lo deja? ¿Por qué quizás Yo quería estar junto? Señores, miren Aquí hay un tema Porque tú dices En vez de dejarla Yo prefiero que ella está muerta A no estar No, no Ese hombre no sabe Lo que él hizo en ese momento Tú no ves que él llama Señores La inteligencia emocional Claro Es que miren Es algo repentino Un ser humano pasa Por un estrés Eso no fue planificado Eso no fue planificado Y ahí hay un tema También con el tema masculino O sea También tenemos También tenemos que verificar Esa parte No te pisoteo tu dignidad No, mira Y no solamente El pisoteo de la dignidad Es el hecho De que si nosotros No atacamos Este flagelo De la manera correcta Nunca lo vamos a solucionar Si nosotros no vamos Como dice Joni Al meollo del asunto Nunca vamos a entender Lo que es un feminicidio Y lo que es un crimen pasional Por ende Nunca vamos a poder Crear en nuestros hijos La inteligencia emocional Para que aguanten Los embates Que recibe un hombre Y los que recibe una mujer Porque la mujer recibe muchos Pero el hombre también Porque el hombre desde chiquito Se le dice Tú tienes que ser El proveedor Señores, miren Y si tú no eres proveedor Tú no eres un hombre Tú no sirves Por tanto Usted tiene que salir a la calle A buscar los cuartos De la manera que tenga que buscarlos Porque si usted no es proveedor Usted tiene que aguantar Que en su casa le digan Pues lo busco otro Lo busco a través de otro La mujer Y de verdad Honestamente Nosotras Estamos preparadas Es como un edificio Que tú dices Que estás preparado Para un segundo piso Nosotras estamos preparadas Y listas Para soportar Y aguantar más Incluso El nacimiento De una niña Prematura Una niña Soporta más Ser prematura Que un varón Más fácil Un varón se muere Que una niña Y hay varias condiciones Que se dan en el embarazo Que el niño Pierde la vida Y la niña La niña Lo soporta Hay muchas condiciones A nosotras Nos han hecho crecer Con un aguante Y un soporte mayor Por eso Tú ves que los varones Dicen no Porque si uno pega cuerno A veces es una cosa así Pero la mujer Se engancha emocionalmente El hombre tiene eso En su cabeza El hombre no ve a la mujer El hombre no nos ve a nosotras Como un ente Que viene y que va Y que se acueta Y que torna y que vira El hombre se ve a sí mismo Como eso Pero no ve a la mujer así Entonces Nosotros no estamos estudiando Desde el principio Qué es lo que está pasando Psicológicamente Con estos varones De verdad Y con estas mujeres Sí Pero lo que está diciendo Ariel ¿Qué le estamos diciendo a la niña? Usted no puede estar con un hombre Que no tenga cuarto Usted no puede estar con un hombre Que no tenga esto Usted no puede estar con un hombre Estamos hablando del dinero fácil Pero también hay una De la comodidad fácil Yo prefiero buscar un sugar Que ir a la universidad El joven prefiere El dinero sucio Porque ahí hay que estar El problema del asunto Para levantarme la hembra que yo quiero Ahí está el problema del asunto Señores Joder ¿Cuál es el modelo? El poder, el dinero y el sexo ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo? De los De las jóvenes Que Luis Que fulana Tiene Tiene Cabañas Tiene hoteles Porque se enganchó con alguien En TikTok Este modelo para seguir Claro Pero el joven También ve que el chipeo Es el dinero fácil Ahí lo voy a seguir Para yo tener un cromo así Tengo que hacer esto Y yo voy a reiterar No estamos justificando Por ese audio Después que vio a esa mujer muerta Dijo Yo no sé lo que yo hice Primo Maté a Andreina Y ojalá Dios libre Ojalá Esto sea un ejemplo Y yo estoy con Brito No Y tenemos nosotros A comparación de ustedes Él dice No es lo mismo Que el cuchicheo me mata Porque cuando yo te digo a ti Es que Es que Usted es un viejo Y que usted no está En redes sociales A mí sueltame en banda Mira Tolentino Eso hierra es más Nosotros tenemos que ser responsables Nosotros no podemos venir a ti Que me lo diga un tercero Simplemente a decir Pasó esto Una muerte Esto no se puede repetir No puede pasar No se justifica No se justifica Doscientas mil veces Lo hemos dicho Ahora Tenemos que analizar Que es lo que está pasando Nosotros tenemos que ser responsables Claro Claro ¿Qué está sucediendo? Porque también Señor honestamente Esos hombres que hacen eso También son víctimas Y no solamente eso Que son víctimas Y son entes productivos De la sociedad Y se supone Que el Estado No tiene sentimientos La gente no lo entiende Cuando uno dice esto El Estado trabaja con números Y no con sentimientos Por ende El Estado tiene que verificar También el peso económico De perder estos dos seres humanos Y ver cuál Económicamente Era más productivo Para poder también atacar No, él te habla A nivel de Estado A nivel de que El Estado no tiene sentimiento Mira, por ejemplo El Estado ¿Cuál es tu posición, Libes? Para que tú entiendas esta parte El Estado Tiene que verificar números Por ejemplo La colectividad Siempre será más importante Que el tema unilateral La colectividad ¿Por qué? Porque la colectividad Te brinda mayores beneficios Para todos Y eso es lo que el Estado Debe velar Cuando una persona muere Y los decuyos Se les calcula Cuánto valía Esa persona en vida Para saber Cuánto le correspondería En caso de que alguien Tenga que pagar Un daño y perjuicio Pues así mismo Debe hacerse Cuando se comete un crimen ¿Para qué? Para poder atacar Desde el inicio Las problemáticas Porque el Estado Tiene que tener datos Si el Estado No maneja datos Por ejemplo Saber el poder adquisitivo De cada hombre Que mata a una mujer Por ejemplo Que es lo que yo estoy diciendo ahora Si el Estado No maneja El dato De cuál es el poder adquisitivo De un hombre Que mata a una mujer Sobre la mujer Y sobre sus pares Porque así se puede analizar Porque así se puede analizar Cuál es Cuál es el mecanismo Se oye frío Cuáles son los hombres Que regularmente Se oye frío La solución ante eso Se ha planteado muchas veces Pero no de forma concreta Aquí la educación sexual En los jóvenes Tiene que implicar Tú saber A quién que tú le estás entregando Pero absolutamente Y las razones Por las cuales Tú estás entregando tu cuerpo Eso es así Señores Miren lo que pasa Es eso Ahí es que estamos fallando Ariel Mira lo que se ha visto Ahí es que se ha fallado La gente piensa Que sea libre sexualmente Es que tú Le dé tu cuerpo A quien sea Yo dije en un momento Y esto puede sonar Súper religioso Que tu cuerpo Es un templo Usted no puede A cualquier gente Venir No porque Usted no se puede Poner en venta Nosotros hemos Normalizado Que la mujer Se ponga en venta Que sea una cosa Que tú pagues por mí O por estar conmigo Que eso es prostitución O que el pagar No se vende O que el pagar Te dé derecho Exacto Aquí hay una cultura Donde una comunicadora Muy famosa De este país Y muy hermosa En su tesis de grado En APEC Presentó Su cuerpo Y las cirugías Que se había hecho El gasto que había hecho En ella Y en su estética En su cosa Alrededor de casi Un millón de pesos En ese momento Estamos hablando Hace más de 20 años atrás 25 años atrás Un profesor amigo mío Fue uno de los valores De esa tesis De mercadeo Y ahí dice Bueno este es mi cuerpo Este es mi inversión Este es mi emprendimiento Y de ahí es que yo voy A echar para adelante Y echó para adelante Pero bien para adelante Entonces Esa cultura No es que el hombre Te pone el cosificativo Es que tú exiges Porque lo hablamos El otro día ¿Qué hace una mujer Ahora mismo de alta gama Para salir con un tipo duro ¿Qué hace? Pide una jipeta a Mercedes Para llegar a una cena Y que el tipo vea Que ya anda en una Mercedes Que no puede llegarle Con menos de eso Ella no te llega en Uber No te llega en un Corolla No te llega en un Canary En un Sonata Ella te llega en una ranch Te manda a pedir Para que ya tú veas A lo que tú vienes Ella manda a pedir Prenda a prestar Hasta la amiga Prenda a un Tiffany No, tú no sabes Prenda a un reloj Prenda a unos zapatos Para yo llegar allá Para que el tipo vea Que a mí no me va a entrar Ariel, antes Tuve pornografía Usted tenía que hacer malabares Para buscar una revista Ahora la pornografía Tú la tienes ahí La pornografía te rodea todo Esto te digo Que va a joder Las relaciones sentimentales Porque tú estás viendo Toda la fantasía Que tú quieres Y tú prefieres Estar metido En un mardito celular En lugar de darle posición Y de darle importancia A la relación Que tú tienes Y otra cosa Estamos viendo Dos personas Que quizás estaban juntas Por las razones incorrectas Simbiótica No por lo mismo interés No por lo mismo interés Y ahí tenemos que preguntarnos también ¿Qué estamos nosotros entendiendo Como amor? O como una relación ¿Por qué? Porque quizás Él se acercó a ella Por el físico Sí O por lo que iban a decir De él Por estar con ella Y ella por lo que podía recibir Y nosotros tenemos que replantearnos Y yo creo que hasta Hacer parte de la educación Otra vez El tema de la familia Educación sexual Explicar Exacto Explicar Que todo eso lo encierra Porque ese señor Quizás con una mujer Más cercana a su edad Hubiese tenido una relación Mucha mujer Perdón Pero si la mujer De 55 años Hace lo mismo Que estaba haciendo esa chica Probablemente Hubiera sido otro crimen Pasional Al igual Que si una mujer Ve a su marido O a su pareja Haciendo Lo que ella estaba haciendo Pero siendo un hombre También pudo haber reaccionado De alguna forma No que también Exactamente Lo que también Tenemos que analizar aquí Que esto va Con la evolución O quizás Con la involución Del ser humano Por las redes sociales Y por como va el tiempo De señores Que el ser humano Prefiere Miles de aplausos Falsos A el aplauso De su pareja Exactamente O de alguien Que verdaderamente Te importe El aplauso De tu mejor amiga De tu mejor amigo La validez Que te da tu hija O tu hijo Totalmente El abrazo El beso Pero tú quieres Lo que va de aquí Para afuera Al mundo Eso que tú estás Vendiéndole al mundo Que quizás Es totalmente falso Perdón La mayoría De las veces Es repite la mentira Repite la mentira Repite la mentira Repite la mentira Que en algún momento Si no se convierte En realidad para el mundo Se va a convertir En realidad para ti Y eso es suficiente Que se convierte En realidad para ti Entonces lo que estamos Buscando constantemente La aprobación externa La aprobación Y la validez Y llenar todos esos vacíos Existenciales Que venimos arrastrando La vida entera Y que las redes sociales Nos llenen Toda esa mierda En vez de nosotros Sentarnos con nuestra familia O sentarnos y pagar Nuestros cinco mil O cuatro mil pesos En terapia Y llenar toda esa vaina Y trabajarnos Queremos Hacer videíto chulo Que no vean la teta Que no vean la nalga Que no vean todo No solamente las mujeres Los hombres también Y cuando los hombres No lo hacen a nivel físico En el gym Perdón Cuando los hombres No lo hacen a nivel físico Mostrando a nivel físico Lo hacen Enamorando a las mujeres Por aquí Teniendo a su esposa O teniendo a su pareja Supuestamente estable Con la familia bonita Bonita, bellísima Y los hijos Y te escriben Todos los días Y te tiran Y te dicen un reguero de cosas Eso también es buscando validez O muestran músculos económicos Y músculos intelectuales Una mujer también ve 1500 mensajes de su hombre Mandándole a una tipa Y puedes reaccionar Oh, yo me cojono, loco Y puedes reaccionar Una amiga mía me dijo lo siguiente No creo que sea edad No, Lizbeth, mira No creo que sea hombre, mujer Ve que yo te voy a hablar De una jeva hermosísima Ella me decía Wow, honey Qué mal yo me siento Que yo sea una tipa Que tantos hombres deseen Y el marido mío Le está escribiendo a cinco mujeres Esas mujeres tienen que estar diciendo Coño, fulana Qué linda El marido de ella Me está escribiendo a mí Porque al final Lo que a uno le molesta Cógete a quien tú quiera Pero el nombre tuyo Que te dé por medio Yo me estoy cogiendo A la mujer de fulano O al hombre de fulana Es así Porque eso es lo que tiene la validez Se ponen el sellito por eso Porque el nombre tuyo Está de por medio Entonces cuando tú dices Dice Yo no quiero Que me validen 20 hombres Yo quiero que este hombre Con el que yo estoy Sea el que me valide Las flores No valen por las flores Sino quien te la manda Ese es el problema Ya 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 Gracias por ver el video.